Muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos una vez más en LEGO Star Wars, continuamos donde bajamos en el capítulo anterior, que este es el capítulo final, el episodio 6 del capítulo 6, bueno, el capítulo 6 del episodio 6 es medio raro, pero bueno, este es el final, más o menos, si no me equivoco, sí, dime que controlamos al halcón milenario, ah no, creo que ya lo controlamos una vez, pero bueno, una nave, por lo menos, para finalizar el control de una nave. It's a trap, por favor, dilo. Ok. Fua, chaval. Pam, pam, pam. Bien, finalizamos este hermoso juego controlando al halcón milenario, es que es hermoso, ¿no? Que ya lo controlamos una vez, pero bueno, dos veces, no se es mal. Ay. Vamos, no sé, no sé, no sé qué tengo que hacer ni hacia dónde ir, porque el mapa es abierto, por así decirlo. Lo único que tengo, lo único que puedo hacer ahora es esto mismo. Vale. Ah, ya, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Me había fijado, y ahora supongo que lo puedo reventar. Eso es. Me queda uno. A ver, los que tienen las bolitas, por favor, los quiero aquí. Que me ataquen. Los necesito. Aquí hay uno. A ver, este nivel es algo, te dios, por... Por tener que conseguir las bolas estas para poder derrotar las naves. ¡Perfecto! Necesito ver dónde hay más. Eh, bueno. Tampoco quiero meter presión, pero uno que otro no... ¡Por favor! ¡Hola! Ahí está, vámonos. No te vayas, por favor. ¡Perfecto! Y conseguí dos. ¡Bien! Ahora necesito uno. Necesito uno. Solo uno. Necesito uno. Aquí está. Perfecto. Aquí está, pum. Hermoso, divino, precioso. A ver... ¡Ah, que me faltan más para... ¡Oh! Bueno, no me quejo, que ya sé cómo derrotarlo. Eh, derrotarlo. Destruirlo. Lo que quieran decir, ¿no? A ver. ¡Rer! Esto sería más fácil... ...si los que me atacaran todos tuvieran las bolitas esas, ¿no? Ahí hay uno. Se me escapó. Pero bueno, no es fuerte. ¡Uno! ¡No! ¡Bien! ¡Tatán! 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 ¡Me encanta! ¡Me queda una! ¡Ah, no! Ya lo destruí todo. ¡It's a drop! Me encanta que le haya pegado a la mano. Pero bueno. ¡Oh! ¡Hermoso! ¡Me encanta! ¡Vamos a destruirlo todo! ¡Aunque se me quede la PC! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Tatán! ¡Tatán! Uno. ¡Dos! ¡Dos! Y tres. Está aprendiendo a contar. ¡Déjenme! ¡Ay, uno! ¡Dos! Y tres. Lo de aprender a contar era broma por si acaso. Tengo un destrozo, pero no tanto. A ver A ver No, que fastidio En especial que tengo que volverme mucho Uno Dos, voy a llevar solo dos Yo creo que voy a tener que volver igual, ¿no? Nos vamos A ver, a ver, a ver Aquí está, menos mal Una más, por si acaso Gracias A ver, la idea sería que nadie me maten, pero bueno Uno Ay, me maté solo Soy imbécil ¿Dónde quedó? ¡Hala! No importa, no importa, no importa No voy a decir nada Continuemos ¿Han escuchado el dicho de que el flojo paga doble? Ven, me pasó por flojo Pero bueno Tuve que volverme tres veces ahora Por querer omitir una vez que me voy a volver, ¿no? A ver, a ver Vale, 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 vale No importa, no importa, no importa La única penalización que tengo es la del dinero Pero lo de menos Bien, perfecto Justo vine con dos Mira tú Qué afortunado ustedes No tiene nada de perfecto porque se desperdiciaron Los dos tiros, creo Demonios A ver, intento No morir Número 100 Puede darme más de uno, ¿sabes? Eso No puede ser Vámonos Deja dispararme, por favor A ver, esto es un suicidio y todo, pero No sé Vámonos Vámonos Perfecto Perfecto Ah, bueno Perfecto, me encanta Pero déjame Pero déjame Déjame irme, por lo menos No Sale A ver, a ver, a ver No, qué asco Bueno, no importa Tú, no te veo, gracias Ah, pero lo despego igual Ya me quedan dos Aquí no hay nada No, vamos Ah, amigo Amigo, 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 amigo ¿Dónde quedó? Me falta uno, me falta uno, me falta uno Gracias Gracias Bro Perfecto Ah, era por el bloque rojo este Me falta uno, me falta uno, me falta uno Dámelo Oye Que solo es uno Venga, suéltalo Aquí está Y con el mismo, te destruyo Perfecto Ay, pero eso me va a quedar encima Perfecto Perfecto Para nada Buggedo Corre Ay, qué hermoso No basta escapar Hermoso No sé por qué estoy concentrado con esto Pero bueno Cuando hay algo que los puedes hacer sin concentrarte, sin ver, incluso porque es solo disparar y Me traer el análogo hacia abajo en mi casa porque juego con control, pero bueno Madre mía Me encanta Bueno, ya lo terminamos con esta hermosa explosión Ay, miralo que lindo Y bueno, lo terminamos Qué hermoso Perfecto Este debería ser el final de Star Wars Así que ignoren los demás, los demás películas Vale A ver si no, así no Así tienen un hermoso final Vale Ahí está Qué hermoso, qué divino Ay, no Ay, pobrecito Ay Qué lenda Ha, ha, ha Ha, ha Qué lenda Qué lenda Hostia Ay, el Yoda, ¿no? Casi se muere Y lo terminamos Y lo terminamos Estoy feliz No, no, espérate ¿Ahora qué voy a subir? Estoy triste Ahora que voy a subir Pero bueno, no importa Ya Por ello hay que subir Y los créditos Y los créditos Me los paso Porque hoy en día Ya La mitad de esas personas Deben estar muertas Lamentablemente O menos de la mitad O por lo menos Un 1% De todas esas personas Que salen ahí Deben estar muertas Lamentablemente Así es la vida Pero bueno Lo dejamos hasta aquí Con este hermoso juego Que me da una raya Los puzzles Pero me sigue gustando Por más años que pasen Y bueno Ya se terminó Los niveles extra No los voy a hacer No son necesarios Yo ya disfruté Sufrí Amé Odié Que sufrir odié Lo podía englobar en todo Pero bueno No importa Nos dejamos hasta aquí Chao Chao Que tengan un excelente día Si el video les ha gustado Pueden suscribirse Darle a like Para saber Que el video te ha gustado Y poder subir más contenido No me Debe ser ya un 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 Una retroalimentación Ahí Bueno Pero bueno Eso sería todo Chao Chao